La historia del cine argentino, como casi todas las historias, no es lineal. Tiene altibajos, oscilaciones, momentos de esplendor, mesetas prolongadas. Hay cineastas, clasicistas, modernistas, vanguardistas. Hay grandes nombres, como Mario Soffizi, Hugo del Carril, Leonardo Fabio, María Luisa Bemberg o Lucrecia Martel. Y hay nombres no tan conocidos, acaso marginales, como Eva Landek, Claudio Caldini o Germán Celso. En determinados momentos de esta historia, sobre todo en los años 60 y 70, hay nombres que se diluyen en un colectivo, como sucede con los grupos Cine de la Base y Cine Liberación. Y hay, más adelante, en los 90, colectivos que se diluyen en individuos o en grupos reducidos que cuentan historias pequeñas, íntimas, minimalistas. En esta historia hay momentos de enorme libertad estética y política, y otros llenos de horror, censura y represión. Hay cineastas que logran filmar, pese a todo, como Adolfo Aristarain y otros, imprescindibles, que durante la época más oscura de nuestra historia reciente, desaparecen con la cámara en la mano, como Raimundo Glazer, Enrique Juárez, Jorge Cedrón y Pablo Cyr. ¿Cuántas películas más podrían haber hecho estos cineastas? ¿De qué otras formas podrían haber expresado la injusticia y la desigualdad? En la historia del cine argentino hay géneros, autores, pero también entretenimiento efímero y conservador. Cineastas que hacen mucho dinero. Cineastas que pierden su casa en el intento por hacer una película. Y cineastas que filman desde la precariedad absoluta, como César González. Pero lo que persiste en todas las épocas de esta historia, en mayor o menor medida, son cineastas que filman de manera fervorosa, como si el acto de levantar una cámara fuera una necesidad vital, como si el cine fuera un modo de atravesar el mundo y no una excusa para fugarse de él. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!